¡Suscríbete! Eh, no sé. Ah, yo quiero un restaurante y un pan. Presidente de la Nación. ¡Vamos! Ni idea. Me especializaron en la producción. Voy a ser creativo, no la experiencia. Y no, seguramente me iré a tomar un año sabático, porque la verdad que no sé, estoy en el lugar de hacíamos un poco de ganar, pero un año sabático creo que no. Tú le damos un ratito que lo pienses y te contesto. Eh, no se debería tratar de probarlo en Buenos Aires. Bueno, cuando termine la Facu, mi idea es poder aplicar todos los conocimientos que adquirí alrededor de todos estos años y poder llegar a un buen desarrollo profesional en lo que queda de mi vida. ¿Qué voy a hacer cuando me recibo? Y, ¿qué voy a hacer cuando me recibo? Básicamente va a ser tratar de emprender lo cuanto antes posible. Eh, tratar de volcar todo lo que conozco, que es un emprendimiento, 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 que es un emprendimiento. Y, ¿qué voy a hacer cuando me recibo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!